El karate es un deporte oriental con fines evidentemente marciales. Se le considera un arte por su compleja práctica técnica, tradición y filosofía. El nivel de pericia es indicado por el color del cinturón. Bueno, he conseguido medidas sudamericanas, panamericanas y tercero en el mundo en el Mundial de Japón 2008 y Sergio 2010. Dice que el señor Camachino no puede pelear contigo. No, justamente con él hemos estado haciendo equipo, con él fue que conseguí la medalla de bronce en los Mundiales. Un gran rival, un gran ejemplo a seguir, ¿no? Yo le he retado para pelear. Yo soy cinturón verde en karate, pero él dice que me va a meter una paliza. ¿Tú crees? Bueno, el karate es para defenderse, ¿no? Pero vamos a ver qué tal. Ahí se en el tatami se ve todo. Una situación histórica propició el florecimiento del karate en Okinawa. Los soldados ejecutaban inmediatamente a quien tuviese un simple cuchillo. Entonces los isleños, para defenderse, no tuvieron más remedio que aprender a luchar con las manos desnudas y las piernas. Así se originó el karate. Bueno, las instalaciones y las condiciones de entrenamiento que tiene son óptimas. Acá ya podemos albergar a todas las diferentes edades, categorías de competencia. Eso es algo que no había antes. Antes se tenían que tornar a veces los horarios para dividir entre juveniles y mayores. Ahora no. Si consigo un karate, ¿se atrevería a pelear conmigo? Si usted se pone un karate, encantado, acepto el reto.